La gratitud hace que nuestras conexiones cerebrales vayan creciendo y vayan formándose de una forma que podamos funcionar de una forma mucho más coherente. Entonces, el ejercicio de gratitud todas las mañanas, todas las noches, es un ejercicio clave. Porque si no tenemos gratitud por esta vida, es como que pierde un poco de sentido, ¿no? No crees, es como, bueno, ¿para qué estoy aquí si no estoy agradecida de lo que tengo? Y siempre podemos buscar, siempre, siempre, siempre podemos buscar cosas por las que tengamos gratitud. Nada más que el agradecimiento como tal te conecta con mucha abundancia, porque le estás dando gracias a todas esas cosas que sí tienes en tu vida, más allá de estarte quejando por esas cosas que todavía no tienes en este momento. Entonces, realmente, ¿cómo puedes esperar tú recibir más si lo que ya tienes no lo aprecias, no? Independientemente, y no estoy hablando solamente de cosas materiales, porque estamos hablando de cosas tan sencillas como tener salud, ya es tener abundancia. Tener dos ojos para ver, ya es tener abundancia. Tener agua caliente, ya eres parte de un grupo de personas súper privilegiadas en el mundo, porque no todo el mundo tiene agua caliente. Tener algo de comida en tu nevera, ya eso es, definitivamente, eres parte de ese grupo privilegiado de personas y deberías estar agradecido. Entonces, a veces nos enfocamos en esas pequeñas cosas que no tenemos. Y mucho más en estos momentos. Hay muchas personas que quizás están sufriendo el hecho de que tienen que estar encerradas por una razón u otra sin saber que realmente deberías estar agradecido por todas esas otras cosas que sí tienes, ¿no? Y mucho más en este momento.